Quiero importar calzado para mí, o sea, personal. No me tengo que dar de alta en el zap para importar. Depende de cantidades, mi buen Juan. Depende de cantidades. Y ojo, si quieres importar calzado para ti, clon, no va a pasar. Yo no les te digo, ¿va? Los veo el próximo miércoles en zona banera. El próximo en vivo, entonces, va a ser el próximo miércoles. Como les digo, yo lo anuncio por la mañana para confirmarlo. Pero los miércoles no hemos faltado. Ya tenemos un rato que no faltamos. E intentamos no faltar, ¿va? Los dejo, recuerden que somos Logística.